Hola gente con un vídeo nuevo hoy tengo este equipo es un Motorola E20 llegado por bloqueo de cuenta de google o FRP como veíamos también da la opción de estudios bloqueo usando el patrón que evidentemente no conozco y aquí ya me pide la cuenta tiene última parte de seguridad anteriormente sacarlo de manera manual era mucho más fácil nos llevamos a llamada de emergencia aquí en el muñequito azul elegir una imagen las tres rayitas de la parte de arriba de la parte izquierda vemos que es moto E20 y si antes manteníamos pulsado en drive no estaba la información de la aplicación pero ahora no lo hace voy a apagar el equipo en esta ocasión estaré ocupando una herramienta profesional que será NSK y ya que no todo en la vida es Pandora y tenemos que conectar la PC pulsando botón de volumen menos en la PC voy a iniciar el software de la herramienta NSK en su módulo SPD lo ejecuto como administrador recuerden que es un software profesional es de pago también abro el administrador de dispositivos para que pueda ver el puerto que se genera en los puertos COM cuando conecto el equipo apagado en el software de NSK en la pestaña Flash Mod Utilities busco la marca en este caso Motorola el modelo E20 en mi caso es el XT2155-5 en Job seleccionamos Remove FRP y Dot Job y es en este momento que se conecta el equipo apagado pulsando el botón de volumen menos así que conecto y como vemos ya aparece el puerto en el administrador de dispositivos que es el SPRD-DIAC y en el NSK se comienza a mandar el loader para realizar el proceso estoy ocupando la última versión de NSK hasta el momento que es la 2.2.0 aquí el proceso ya terminó y ya podemos desconectar listo el proceso terminó podemos ver la confirmación de la eliminación del FRP en NSK de hecho como veíamos hace el formateo la partición Persist que es en esa partición en donde se encuentra el bloqueo ya estoy iniciando el equipo para confirmarlo ya inició vamos a comenzar aquí puedo, vamos en omitir como estaba conectado a mi red wifi puedo regresar y configurar sin conexión y esto ya nos indica que ya no va a pedir la cuenta de Google porque ya puedo avanzar perfectamente en la configuración omitiendo todo este equipo tiene un procesador Unisoc y ya inicio voy a la configuración para ver la información acerca del teléfono vemos Motorola E20 Android 11, 2 GB de memoria RAM y aquí está el modelo numérico el XT2155-5 y eso es todo gente espero que el video les ayude y nos vemos hasta la próxima adiós